Buenos días a todos y a todas. Soy Carla Minet, directora del Centro de Periodismo Investigativo, acompañada hoy por Mariana Carvajal, periodista, escritora y experta en la cobertura de temas de género en Argentina, de donde ella es. Hoy vamos a tener un café CPI en el contexto de una jornada que hemos iniciado y que va a durar hasta el viernes y que tiene que ver con un enfoque en los temas de género. El año pasado el centro celebró una jornada similar precisamente la segunda semana de agosto dedicada al tema de la cobertura de los temas de la corrupción en el Departamento de Educación en Puerto Rico y este año decidimos darle el enfoque al tema de género. Como saben, el centro hace unos meses estableció una unidad investigativa de asuntos de género junto con el medio feminista Todas. Hemos estado generando investigaciones y reportajes sobre este tema y vamos a tener varias actividades documentales, foros, talleres para periodistas, un documental hecho por Mariana que vamos a presentar y va a haber un conversatorio también sobre el documental. Así que va a ser una semana completa llena de eventos en los que pueden participar y nos pueden apoyar de distintas maneras. Algunos de estos eventos son de recaudación de fondos, especialmente el documental que presentaremos mañana en el teatro de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, es el documental Cuerpos Juzgados. Y un poco la idea de tener este café CPI con Mariana era hacer un poco de embocadura sobre su trabajo y sobre específicamente el documental Cuerpos Juzgados. Mariana, bienvenida. Bienvenida a Puerto Rico, bienvenida al CPI. Muchas gracias Carla por la invitación del CPI a participar de estas jornadas. Y qué importante pensaba que desde un medio periodístico como el de ustedes que se dedican a investigación, incorporen esta agenda y convoquen a otras colegas y a otros colegas a formarse. Siempre pienso que a las y a los periodistas nos cuesta mucho reconocer que tenemos que aprender y que nos indiquen o que nos enseñen. Creemos que nos las sabemos todas. Entonces me parece muy auspiciosa esta propuesta y el interés que ha generado. Así que felicitaciones. Sí. Y creo que en parte también el tener una visitante de fuera de Puerto Rico que nos comparte experiencias diferentes y que podamos entonces nosotros ubicarnos en una perspectiva distinta y salirnos de nuestros límites. Vamos a decir, creo que siempre genera entusiasmo e interés. En tu caso, has tenido mucho tiempo de hacer trabajo periodístico, desde los ochenta estás haciendo trabajo periodístico enfocado en cubrir temas de género en sus distintos niveles. Los noventa, porque en los ochenta estaba en la escuela todavía. Los noventa, exacto. Sí, sí, creo que leí que ahora todavía cubres casos que a veces sientes que son los mismos casos que estabas cubriendo en esa primera etapa de tu trabajo profesional. Debe ser espeluznante tener, realizar, ¿verdad? Que todavía uno sigue cubriendo los asesinatos de mujeres, los abusos de las mujeres. Háblame un poco de por qué te interesaste desde tan temprano en cubrir estos temas. Mira, pienso, tengo una madre que me introdujo de alguna forma al feminismo en mis veinte, cuando ella también estaba descubriendo el feminismo. Y empezó a trabajar ella atendiendo como psicóloga social a mujeres víctimas de violencia de género. En ese momento se hablaba de mujeres golpeadas, se hablaba de violencia doméstica y fue pionera en el sur del conurbano bonaerense, en su localidad, en su zona, promoviendo estos espacios. Entonces eso a mí me abrió los ojos tempranamente. Y cuando una ve la desigualdad de género, yo digo, cuando una ve y descubre que en realidad la sociedad que nos plantean, no es tan así como nos la dicen, no podés dejar de contarla. A mí como periodista me pasó eso. Cuando empecé a ver la desigualdad de género, cuando empecé a ver que la violencia de género tenía que ver con esa desigualdad, cuando empecé a ver que en la Argentina el código penal permitía los abortos en los casos de violación o de riesgo de vida para la mujer y no se cumplía. Y entonces las mujeres y las niñas violadas recibían rechazos en los hospitales públicos arbitrariamente, empecé a contarlo. Cuando las mujeres se morían, me enteraba que se morían por abortos clandestinos, porque nosotras conquistamos el derecho al aborto en la Argentina hace dos años recién, ni siquiera un año y un poco más, empecé a contar obsesivamente de alguna forma estas historias de mujeres muertas como consecuencia de abortos clandestinos. En ese momento no se accedía al aborto con medicamentos, al misoprostol. Entonces las jóvenes desesperadas accedían a la práctica con una sonda, con una aguja, con métodos muy precarios que desencadenaban infecciones. Entonces cuando empecé a que eran temas marginales y no aparecían en los medios. Entonces, no sé, sentí la necesidad de contarlo. Y creo que lo que sí ha cambiado en la Argentina a partir del surgimiento del movimiento Ni Una Menos en el año 2015, que justamente generó un reflorecimiento de los feminismos a partir de un grito de hartazgo de la sociedad frente a la secuencia imparable de femicidios que se veían más, que los medios le ponían más la lupa porque existían antes, pero no se les prestaba periodísticamente tanta atención. Creo que lo que cambió es que estos temas dejaron de ser marginales y de ser unas pocas periodistas que poníamos la lupa ahí, hacía más de dos décadas, y ahora pasaron a la centralidad. Están en la tapa de los diarios y el hecho de que haya funcionarias feministas en el gobierno nacional y en algunos gobiernos locales también, generó también otra agenda. De la misma forma que haya legisladoras feministas en el Congreso, permitió otros debates. Claro. Esos cambios en la institucionalidad y en la política de los países, en una medida también, pueden ser una puerta que se abre para que los temas de género no se centren únicamente en cubrir los crímenes contra las mujeres y los asesinatos de mujeres, sino otras dimensiones sobre el tema de las mujeres y el poder, ¿verdad? De temas de justicia salarial, de temas de representación en las instancias de poder, de temas de educación con perspectiva de género, de forma transversal, es decir, otros aspectos que típicamente se relegan bastante a la investigación académica en las universidades y que están bastante ausentes en la cobertura periodística, porque a menos que se haga un estudio de la universidad tal que dice que las mujeres no están bien pagas, pues no se convierte en tema de cobertura periodística ese tipo de ellos. Sí, es verdad lo que vos señalás. Creo que, por supuesto, los feminicidios son la expresión más extrema de la violencia machista y esto tiene que ver, la otra cara es la desigualdad de las mujeres y otras identidades feminizadas en la sociedad históricamente. Ahora, cuando una hace periodismo con perspectiva de género, lo que pone es la lupa para ver esa desigualdad. Y la desigualdad se expresa en distintos aspectos. Como vos decías, el gran núcleo de la desigualdad es que nos hacemos cargo mayoritariamente de las tareas de cuidado y domésticas y eso hace que trabajemos menos horas, que accedamos a los trabajos más precarizados, peores pagos, no registrados. Y eso tiene que ver con que cuando nos jubilemos vamos a tener una jubilación menor o que ahora tengamos una brecha salarial de género en relación a los varones, por lo menos en la Argentina ronda el 27%. Y eso también es informar desde una perspectiva de género. Es empezar a mostrar las otras desigualdades que nos afectan y que los medios tienen que contar. Tanto a las mujeres como al colectivo LGBTIQ+, que es una agenda que históricamente ha quedado afuera y que parece que no es la agenda importante. Desde la economía también, decíamos la brecha salarial de género, pero también otras cuestiones que tienen que ver con a qué trabajos accedemos, qué lugares ocupamos en la pirámide judicial, por ejemplo, en las cortes, qué lugar tienen las mujeres en otros espacios. En el deporte, por ejemplo, ¿cubren de la misma forma los medios el deporte protagonizado por mujeres que protagonizado por varones? ¿Qué es lo que cubren a la hora de mostrar a las mujeres en el deporte? ¿Cuál tiene el equipo que muestra más el cuerpo o las que son las más bellas en los equipos? Eso lo vemos en las coberturas, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, ¿no? Donde la mirada está puesta ahí en la cuestión estética, cosificar nuevamente a las mujeres y no tanto en el desempeño deportivo. Bueno, un poco tratamos en la Argentina, creo que un salto que se dio cualitativo a partir de, insisto, en el 2015 con este toma de conciencia de muchas más mujeres a partir del surgimiento del movimiento Ni Una Menos, es que hay muchas más periodistas feministas. Ahora, el tema que podemos discutir es dónde están las periodistas feministas, porque por ahí no están en los lugares expectantes, en los programas de televisión de mayor audiencia o no se las convoca justamente porque son feministas, pero sí están ahí empujando para que esta agenda esté más presente en los medios en los que trabajan. Claro. Háblanos, has mencionado ya varias veces el movimiento Ni Una Menos y creo que es importante para el público de Puerto Rico explicar un poco cómo se da ese movimiento, qué impacto crees que ha tenido en la reciente legalización del aborto en Argentina y cómo pasó de ser un hashtag y un movimiento silvestre, espontáneo, a convertirse en un movimiento de gran peso y de impacto en el país. Mira, hay varias cosas para señalar. El movimiento Ni Una Menos surge, hay organización. No es solo poner un hashtag y las redes. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Estamos hablando del principio de 2015, hay una sucesión de feminicidios que tienen alta repercusión en los medios. ¿Y esto por qué? Porque ocurrían fuera del espacio doméstico donde habitualmente ocurren los feminicidios, ¿no? La mayoría, siete de cada diez, ocurren en la propia casa de la víctima, por lo menos en la Argentina, o en la casa del victimario, que seis de cada diez casos es la pareja o la expareja. Lo que se da en ese momento es que fueron ejecutados por la pareja o la expareja, pero en el espacio público. Por ejemplo, en uno de los barrios más caros de la ciudad de Buenos Aires, un hombre persigue a la mujer en la calle y la asesina en la calle. En otro de los barrios de clase media, acomodada de la ciudad, en una cita, en un café concurrido, lleno de gente, con el mozo, otro hombre mata a una mujer. En una localidad del sur del país, hermosa, las que uno dice paradisíacas, frente a un lago y la montaña, un hombre se tira con su auto para, acompañado por su pareja, para asesinarla y morir los dos. Entonces, estos hechos que salían de la normalidad del feminicidio, sacuden a la opinión pública, porque tienen más repercusión en los medios. Por la rareza van a la tapa de los medios. Entonces, eso hace que la sociedad estuviera más sensibilizada. Parecía que había más. No había más. Cada 30 horas en Argentina se produce, se registra aproximadamente un femicidio, que es un montón, pero no era que había una avalancha, pero sí se veían más. Entonces, ocurre uno, el de una adolescente, Kiara Paez, de 14 años, a manos de su novio, había ido a cenar a la casa de su novio, con la mamá, con la abuela, y desaparece. Y bueno, se encuentra enterrada en el patio de la casa del novio, que también era un adolescente. Esto generó como un punto de inflexión. Hubo una colega que puso un tuit y dijo, mujeres, hagamos algo, y convoca a otras comunicadoras, escritoras, a hacer algo frente a esta sucesión imparable de feminicidios. Y eso es lo que genera, venía, se había producido antes, frente a esta sucesión, incluso otra adolescente, que había desaparecido y había parecido muerta, asesinada. Los medios cuestionaban cómo iba vestida, que había salido con un yorcito muy corto. Eso había desembocado en una maratón convocada por periodistas y escritoras, y es donde se usa por primera vez la palabra ni una menos, la frase ni una menos en esta maratón de lecturas que se hace en una plaza pública. Después ocurre el femicidio de Chiara Páez, esta convocatoria de una colega, y ahí empieza la organización. Y como éramos periodistas, sabíamos cómo comunicar. Creo que esa fue la clave. Cuando dices que empieza la organización, pero mencionabas también ahorita que ya había unas organizaciones haciendo un trabajo previo, que estaba ahí, ¿esto genera una nueva etapa de las organizaciones que ya existían, o genera unas nuevas maneras de organizar, unas nuevas convocatorias diferentes y de otros grupos o no estructuradas? El punto fue que organizaciones de mujeres venían denunciando los femicidios. Acá el salto cualitativo que se da es que, creo que esa fue la clave, que en esta organización, primero esta maratón de lecturas contra los feminicidios, y luego una convocatoria para una marcha. En esa convocatoria para una marcha se articulan organizaciones que ya venían trabajando en el tema con periodistas y escritoras y comunicadoras. Y se empieza a desarrollar una estrategia, cómo convocar. Entonces es ahí que se pide a humoristas y caricaturistas que hagan caricaturas con este hashtag, ni una menos. Esto se reproduce en las redes. También la diferencia, la posibilidad de articular y difundir en las redes sociales, que es un recurso económico, que no demanda, exactamente, que no demanda de gran... no tuvimos dinero. Solo era la voluntad, la buena voluntad, de convocar a famosos y a famosas, desde políticos, deportistas, futbolistas, incluso conductores de televisión que tal vez cosificaban a las mujeres, pero todos empezaron a sacar la foto con el hashtag, ni una menos, y convocar esta marcha que se puso un viernes en un horario de la tarde, porque un poco era coordinar cómo íbamos a hacer para dejar a los niños que tenemos a cargo, o a los hijos o a las hijas, ¿no? Lo que sí es cierto, y se estableció una lista de reclamos puntuales al Estado, a los distintos poderes, pero la convocatoria fue impresionante y superó completamente las expectativas. La sociedad salió a las calles, sin importar los partidos políticos, mujeres que nunca se habían movilizado por ninguna otra causa, salieron al espacio público con ese hashtag, maestras trabajaron el tema previamente en las escuelas, porque se puso una fecha y no es que fue al día siguiente, sino que durante semanas se convocó. Y esto creo que fue el salto cualitativo, donde las propias periodistas en el marco de la organización convocaban desde los programas en los cuales participaban, y eran periodistas y fueron periodistas en medios importantes, en la televisión, en los noticieros de mayor audiencia, y esto llegó un momento que nadie podía no convocar a la marcha, porque estaba políticamente era incorrecto. Y hubo un acuerdo, y creo que acá es importante también esto, cuando uno encuentra los puntos de coincidencia, porque muchas veces no nos ponemos de acuerdo en todo, y muchas veces hay como grietas que nos separan en determinados temas. En esto no hubo grieta, porque ¿quién puede estar en contra de decir basta la violencia machista, basta los feminicidios, con las cifras que tenemos en nuestra región? Y creo que eso fue como un fuego que prendió, porque por supuesto hubo convocatorias en otros países. En la Argentina se dio la más amplia en el centro de la ciudad, frente al Congreso Nacional, pero después hubo en más de 100 ciudades del país también convocatorias locales, y sabemos que en otros países de la región también, y esto fue creciendo esta ola. Y vos me preguntabas qué tenía que ver esto con la despenalización del aborto. Y esto es muy importante, porque la campaña por el derecho al aborto nació en el 2004, si no recuerdo mal. Pero bueno, ya tenía muchos años de articular a un amplio arco de organizaciones que empezaron siendo de mujeres, feministas, LGBTIQ+, se sumaron luego con el correr de los años los organismos de derechos humanos, organizaciones gremiales, las centrales sindicales, se fueron sumando y ampliando esta red. Pero no tenía esta masividad. Se presentaban los proyectos, a los dos años vencían en el Congreso por el sistema que tenemos en la Argentina. Los medios estaba yo cubriendo y alguna otra colega más, Página 12, que es el diario en el cual escribo hace más de 30 años. lo poníamos en tapa cada vez que se presentaba el proyecto de la campaña. Pero la mayoría de los otros medios no, era una nota, un artículo marginal. Ahora, este reflorecimiento del feminismo que genera el surgimiento del movimiento de Ni Una Menos alimenta esta marea verde. Entonces, es ahí donde adolescentes y jóvenes que no se habían planteado el tema, que tal vez descubrieron el feminismo en ese momento, alimentan el reclamo por el derecho al aborto. Porque lo ven como una bandera que va más allá de la posibilidad de decidir sobre nuestro propio cuerpo, que tiene que ver con la libertad. Es una bandera de libertad. El pañuelo verde, traje por acá, el pañuelo verde de Argentina, que se los puedo, traje de regalo, porque tenemos uno nuevo que la voy a mostrar porque ahora dice el nombre de la ley, ¿no? Y se le sumó la bandera de la diversidad que se convirtió en un emblema regional. Bueno, y mundial, ¿verdad? Todas las noticias y los videos precisamente que se generaron desde Argentina con la aprobación de esta ley, ninguno de ellos en ninguno de ellos faltaba el pañuelo con los mensajes y las consignas. Creo que eso fue muy característico de todo ese imaginario de lo que estaba pasando históricamente en Argentina. Así que impresiona si verlo. O sea, no es lo mismo tener un pañuelo verde que ver este. Y además, este, como digo, la semana pasada salieron justamente para para destacar que ahora es ley, ¿no? Y la importancia que esto tiene para la vida de las mujeres y las personas con capacidad de gestar y tiene que ver con la libertad, ¿no? Con la libertad del proyecto de vida. Y es una, en el contexto latinoamericano tiene también un significado muy importante porque son discusiones que se están dando en otros países también. Lo que me lleva a a pedirte que nos expliques cómo se da ese puente tuyo con el tema del aborto en El Salvador. Este, ¿por qué? ¿Por qué? Es El Salvador el caso emblemático en el que decides dedicarle este trabajo cinematográfico y en cierta forma también entender ese nivel de contraste porque en el tiempo que desarrollaste el documental no se había aprobado la ley del aborto en Argentina. Entonces, ¿cómo fue ese juego que se dio ahí? Mira, es muy interesante porque en el 2019 viajo a Bogotá para una reunión con lideresas de la región que trabajaban con derechos de las mujeres LGBT ambientalistas. Ahí conocí a Francia Márquez y me impactó. Yo no la conocía y escucharla fue muy realmente me sacudió. Hoy sabemos que acaba de asumir como vicepresidenta y le deseamos la mejor de las suertes en Colombia. Y ahí conozco personalmente a Morena Herrera que es líder de la agrupación ciudadana que vienen trabajando hace una década un poco más de una década justamente para sacar a las mujeres de prisión en El Salvador que son condenadas investigadas bajo sospecha de aborto cuando tienen eventos obstétricos adversos que derivan en la muerte fetal y son condenadas por homicidio agravado por el vínculo a 30, 40 años y ahí tenemos ese primer contacto ella me seguía de haberme leído y a partir de ahí me proponen hacer como una sistematización de su trabajo surge uno de los casos que ellas logran liberar que es el de Evelyn que fue Evelyn Hernández una campaña fuerte en el 2019 una joven adolescente que había sido víctima de violación y había tenido tenía una persecución judicial con una condena de estas características escribo en el diario y claro ahí asocio la importancia del trabajo de la agrupación ciudadana mirá lo que me pasó muchas veces sucede que escribimos yo venía escribiendo que El Salvador era uno de los países con una de las leyes más restrictivas en términos de aborto porque el aborto está criminalizado siempre sin excepciones incluso cuando la mujer la vida de la mujer corre riesgo o una niña fue violada está penalizado es un crimen y muchas veces lo escribí sabiendo que otros El Salvador y otros países en la región Honduras Haití República Dominicana entre otros Nicaragua también tienen estas leyes pero en El Salvador se da esta persecución además pero no había tomado dimensión de lo que significaba cuando conozco a Morena cuando conozco las historias a través de ella de las mujeres criminalizadas me conmueve de tal forma que siento la necesidad de amplificar esas voces que es lo que de alguna forma he venido haciendo en el periodismo tratando de amplificar voces de aquellas que sufren vulneraciones de sus derechos aquellas que tienen buenas prácticas y también hay cosas que merecen ser contadas para tenerlas como ejemplo de réplica también y como sentía que en Argentina veníamos había una promesa de quien había asumido recién como presidente Alberto Fernández nuestro actor presidente en su campaña de que iba a promover el debate finalmente de la despenalización y legalización del aborto sentí que era un momento de mirar para otro lado porque cuando todos miran para el mismo lado a mí ya me pierdo el interés cuando bueno y que tú venías ya varias décadas poniendo ese foco ahí y ya veías un fruto entonces pues quizás mirar a dónde es que se necesita y me conmovió mucho entonces tuve la oportunidad de viajar organizamos un pequeño equipo era mi primer documental con toda la inexperiencia y aprendí un montón y viajé con una realizadora y con una productora esto de tener fondos es muy difícil pero de a poco fuimos consiguiendo el apoyo y con por supuesto con la alianza y el apoyo de la agrupación ciudadana con Morena Herrera y toda la gente hermosa que trabaja en ese proyecto viajamos a El Salvador en febrero del 2020 justo antes de la pandemia del inicio de la pandemia y ahí estuvimos diez días filmando y bueno y después volvimos y vino la pandemia y se nos acabaron los fondos pero fue así como para mí había que terminar eso y con toda la inexperiencia que tenía como productora como guionista me fui rodeando y fui aprendiendo y pudimos terminarlo finalmente con el apoyo del gobierno alemán que nos dio además de otras organizaciones de derechos humanos y de mujeres que fueron apoyándonos en este proyecto así que cuerpos juzgados se trata de eso de visibilizar lo que sucede en un país donde el aborto está criminalizado siempre y pienso lamentablemente cobró mucha más actualidad a partir de la derogación del fallo de Roe vs Wade en Estados Unidos porque hoy lo que vemos en los estados republicanos que están prohibiendo el derecho al aborto pero no solo prohibiéndolo criminalizándolo sino persiguiendo a aquellas mujeres que de alguna u otra forma hasta las aplicaciones que una tiene para poner la fecha del embarazo o esas búsquedas que se hacen en internet cuando una mujer se enfrenta a un embarazo que no quiere continuar y averigua las opciones que tiene bueno hasta eso en algunos estados se están utilizando como esa big data para la persecución entonces me parece que hoy el documental muestra cómo se puede articular perversamente para vulnerar los derechos de las mujeres sobre todo las más pobres porque el denominador común es ese los sectores más vulnerables las mujeres de zonas rurales con menor acceso a salud también como ese mecanismo que está articulado muy bien articulado desde el estado con los sectores conservadores ahí enquistados para encarcelar a las mujeres con todos los prejuicios que atraviesan esta idea de la mala madre ¿no? y en El Salvador también con el desarrollo del gobierno de Bukele porque si bien es cierto que ha sido históricamente esa criminalización ha estado ahí pero entonces las perspectivas de cambiar eso se van cerrando o sea que también eso adquiere una importancia mayor el plantearlo y el plantear los problemas de derechos humanos que esto trae etcétera o sea sin dudas porque entre el 2017 y 2018 hubo la posibilidad de empezar a mover algunos proyectos en El Salvador para volver a las causales que ellos tenían antes de esta criminalización absoluta porque en el 98 que es cuando se cambia el código penal había causales es decir permisos para acceder a esta práctica cuando corría riesgo la vida o la salud de la mujer en casos de violación o de malformaciones fetales incompatibles con la vida el tema es que este presidente que dijo que no iban a seguir persiguiendo mujeres endureció su posición y justamente cuando el documental se estrenó en Buenos Aires en esas semanas hubo dos casos de criminalización y de condena en un caso a 30 años y en otro a 50 años de dos mujeres en El Salvador en circunstancias similares a las que se reflejan en el documental a pesar de que en diciembre hubo un fallo de la Corte de Derechos Humanos la Corte Interamericana de Derechos Humanos hacia el Estado de El Salvador por un caso conocido como Manuela de una mujer que estuvo encarcelada por estas circunstancias y murió en prisión porque no recibió la atención en salud que merecía a pesar de esta condena que obliga al Estado a reformar a no repetir estas circunstancias siguen persiguiendo a las mujeres que sufren eventos obstétricos adversos como criminales El documental Cuerpos Juzgados de Mariana Carvajal se va a presentar este jueves a las 5 y 30 en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana a las 5 y 30 vamos a iniciar el evento con un cóctel y luego el pase del documental esto es una actividad de recaudación de fondos para nuestra unidad investigativa de género y luego del documental va a haber un conversatorio abierto al público a quien quiera llegar que no tiene que aportar un donativo y pueden integrarse a partir de las 7 a la conversación con Cristina del Marquiles que va a ser probablemente exquisita porque hay tantos temas y tantos paralelismos y tantos aprendizajes y enseñanzas que podemos traer a Puerto Rico de esa experiencia argentina que sé que va a ser un conversatorio bien importante también les recuerdo que vamos a tener el viernes una jornada todo el día para periodistas estudiantes de periodismo editores productores de televisión vamos a tener por la mañana un taller con Mariana y a partir del mediodía distintos talleres sobre las estadísticas que clasifican los feminicidios en Puerto Rico por parte del observatorio de equidad de género de Puerto Rico y también un panel de discusión con personas que nos van a hablar sobre cómo darle un rostro a esos números y a esas estadísticas tomando en cuenta la transversalidad de los temas de género y racialidad vamos a tener a Inaru de la Fuente de la Sombrilla Queer y van a estar también con nosotros Rafael René Díaz y Víctor Rodríguez que han hecho coberturas de género en el CPI así como Kimberly Figueroa del colectivo ILE que lleva décadas en Puerto Rico educando sobre el tema de género y raza en Puerto Rico así es que le invitamos a que se unan a estas actividades esta semana estamos en una campaña de recaudación de fondos si no puede ir a ver el documental puede aportar de otras maneras por supuesto yendo a nuestra página web abajo aquí donde estamos hablando en esta transmisión van a encontrar la información de la TH móvil del centro y ya para cerrar Mariana quería hacerte una pregunta que un poco nos ayude a cerrar esta conversación de hoy y de ahora sobre el rol del periodismo de investigación en la experiencia argentina para adelantar la agenda y los temas de género en tu país aquí en Puerto Rico y obviamente también en otros países hemos empezado el medio de periodismo feminista todas ha sido pionero en desarrollar una agenda permanente de cobertura de temas de género y más allá de la cobertura de trabajar investigaciones ahora con la unidad investigativa de género hemos formalizado e invertido recursos para por lo menos durante los próximos dos años tener una permanencia de investigaciones sobre temas de género allá se dan las investigaciones sobre estos temas o se da una cobertura que depende de ti y de otras tres periodistas que están comprometidas hay una hay una se le da prioridad a estos temas en una especie de agenda investigativa que trascienda los crímenes contra las mujeres mira lamentablemente los medios en Argentina no tienen interés en la investigación profunda así somos más somos periodistas comprometidas con esta agenda que seguimos y hay algunos medios que han surgido en el último tiempo como todas en Argentina también que tienen una agenda feminista y que les permite profundizar más ¿no? ahora la pregunta es que yo me hago muchas veces es ¿quiénes llegan a esos medios? ¿no? si muchas veces no terminamos leyéndonos entre nosotras cuando sabemos que lo que queremos es permear o influir en la agenda política o influir en una audiencia más amplia entonces ahí es importante periodistas en los medios en los diarios en los canales de televisión en los noticiarios que tomen esta agenda y que no sea marginal o que quede como en un gueto ¿no? entonces por eso yo siempre planteo la importancia más allá de que los suplementos son un espacio que nos permite escribir con mayor libertad y no negociar tanto el temario es importante que estemos en el cuerpo principal del medio y ahí lo que sí surgió en Argentina en el último tiempo fue la figura de la editora de género que no creo que tengamos tiempo ahora para hablarlo pero lo vamos a poder hablar en el conversatorio la editora de género a imagen y semejanza de la iniciativa que se tuvo en el New York Times y después en el diario El País en el 2007 con el surgimiento del movimiento Me Too en algunos medios se ha instalado pero que vemos con preocupación conversando con ellas y es que para algunos medios fue una especie de pink washing es decir pongo a la editora de género con esto hago lo políticamente correcto pero después no tienen el apoyo que tiene un editor de economía o un editor de política a la hora de no solo definir los temas sino tener personal a cargo periodistas para trabajar entonces quedan muy aisladas y muchas veces incluso presionadas dentro de su propio medio que la nombró frente a temas que ellas ponen en agenda y que ese medio no quiere que esté puesto en agenda hemos tenido recientemente un caso muy flagrante y preocupante de la editora de género de uno de los diarios más importantes de la Argentina que fue censurada por el propio medio le levantaron una nota donde ella cuestionaba a una comunicadora antiderechos que tiene mucha audiencia y que cuestiona a las feministas y cuestiona a los colectivos LGBT y ella hizo una nota muy crítica estuvo en la web del medio y se la levantaron lo que sería escandaloso en cualquier otro caso y en este caso lo que hicimos solidariamente periodistas fue reproducir esa nota en nuestras redes sociales como para darle mucha difusión pero esto es lo que está pasando estas tensiones se están dando es interesante porque pareciera ser que no hay soluciones únicas o soluciones mágicas para cómo desde los medios de comunicación tener una cobertura digna responsable consistente sobre los temas de género y por una parte yo puedo ver y en el caso de Puerto Rico se puede identificar claramente cómo el tener un medio feminista influye en la forma en que otros en que los medios comerciales cubren los asuntos de género porque dictan una pauta establecen traen fuentes de información nueva es decir aportan una serie de cosas que definitivamente se filtran hacia cómo los medios entonces cubren pero coincido contigo que es un reto mucho mayor de cómo tener más allá de una cobertura una participación en la toma de decisiones de qué cosas se cubren en el diarismo en la televisión en la radio etcétera y cómo integrar la perspectiva de género de una manera transversal que no tenga que ver con cubrir temas de género sino con tener una perspectiva de género en la cobertura que son cosas diferentes y el último una cosita que agregaría es que también hay periodistas feministas que son muy agredidas en redes sociales y esa es otra otra cara del problema que tiene que ver con la violencia digital de género dirigida a mujeres en política y a mujeres con visibilidad pública que toman esta agenda y cómo eso influye a la hora de posicionarse públicamente frente al daño que causan emocionalmente o subjetivamente este tipo de ataques orquestados por que no son aislados que están orquestados para silenciar estas voces sin duda bueno como pueden ver hay tela para cortar tantas conversaciones interesantes que tener en los próximos días así es que les invitamos a que participen en estas actividades que hemos planificado son parte del trabajo que cotidianamente hace el centro más allá de hacer investigaciones periodísticas formar hacer eventos públicos etcétera pueden hacer su aportación a la campaña de recaudación donando por la ATH móvil o asistiendo a la actividad de la presentación del documental cuerpo juzgado mañana en la facultad de derecho de la universidad interamericana a partir de las 5 y 30 hasta entonces gracias a Nore por el apoyo detrás de las cámaras que tengan un buen día